¡Dicen! ¡Sabor! Vamos a ver dónde se abre la rueda grandota, grandota, dedicada para ustedes, dedicada para la gente que está chupando sabroso, para mi carnalito, mi compadre, Producciones Scrappy. Hoy nos acompañan, dicen. Inicia con favor el Rally Mix. Sintoniza la pasión del barrio. Ya se volvió cero. ¡Sabor! ¡Dimension Lozano! ¡Sabroso! ¡Oye que sabor! ¡Que llore el acordeón! ¡Como dicen! ¡Hoy nos acompaña México! ¡Valguerido! ¡Abandota de las Brujas! ¡Misíncita y Guadalupe! ¡Llegó mi gente de la Unidad del Rosario! ¡La corona del mexicano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por todos los favores! ¡Abrazos! ¡Ahí! ¡Vamos a velar! ¡Llegó la organización de Kid Ladies! ¡Para Bebín y Bella! ¡La bella Fox! ¡Pao! ¡La bella Ross! ¡Y festival caribeño! ¡Que llore el acordeón! ¡Que llore el acordeón! ¡Que llore el acordeón! ¡Vamos! ¡Miscaralito Anthony Junior! ¡Para Subido Seymour! ¡Para Subido Seymour! ¡Coyoté Pe! ¡Para Subido Seymour! ¡Aponissa! ¡Saludos Don Altao Silcaparón! ¡Y toda la puta perra vida! ¡Así se llama! ¡Así se llama! ¡Llegó los pincelchonzeritos del sa 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 sa! ¡El tremendísimo Juanito y toda la organización boxo negro! ¡Llegó el acordeón! ¡Millaco y Bryan! Todos los chapaoquis, hoy y siempre, toda la perra vida de Jolimí. Para Diego Zavala y Salido Ceper, toda la perra vida de Jolimí, ese corazón. Toda la perra vida de Jolimí. Señora en la corrió, madre mía, madre mía, llegó Latina, madre mía. Vamos, madre mía. Oye, siempre, cruz y mensilidad. Este tema, sabroso. Venga la guacharaca. Venga el saboteo. Aquí está mi tercia diócesis y la Urban Rally Vixera. La guacharaca. La guacharaca. El Bobas. ¡Dale, sabroso! ¡Suéltalo, sabores! ¡Apanicen! ¡Apanicen! Para toda la familia Pichuy. Desde la majestosa Colonia Mencilla. ¡Ainste mando un saludo! ¡Para sonidos Pichuy! ¡Para sopis! ¡La reina del vibrador! ¡Ah, cabrón! ¡Hala Dios y la Blanquita de los Ojos Sonidos! ¡Conquines que te peguen! ¡Toda mi gente que nos acompaña! ¡Llega los sabores! Ahora la huachareja, llegó un sonido corralero, ya echó la voz, y se, suelta el bajo, suelta el bajo, el caballito Somiques, el contador Rubén, el Chévez Vicks, el Panchillo, toda la perra vida, toda la perra vida, ahí viene el contador Rubén, suelta la cumbia, Dale, dale, suelta la cumbia, Rally Mix, Deco, mi gente de la ciudad de Nacinamides, allá en Tihuacán, ahí está mi ahijada, ahí nos acompaña Melody, Chayito, mi gente de Cuacalcoca, la está chupando, y su móvil, Palabal, Y este es un gran homenaje, para Cacimiro, a nuestra virgencita, árgame, esencia del sa, 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 padrona del pueblo, padrona del mexicano, chula rueda, chula rueda, chula rueda, chula rueda, Ya está gozando, me ha quedado Cristian, esta noche, ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Vamos a la isla! ¡Ante tu hijo! ¡Ea! ¡Gracias, te amo! Así se llama, así se llama, para Fernanito Gusmas, Gustavito Faro, toda mi gente, esencia del sabor, hoy nos acompaña. ¡Toda la perramita, Rolini! ¡Ajá! ¡Bailante, cumbia! ¡Que llore la corrión! ¡Para Solido Corralero! ¡Caicado Checho La Voz! ¡Para El Deco! ¡Para Boki! ¡Para Vigente de Catepec! ¡Alemano a sus alas, a su perecesión, dice! ¡E-E-E-E-E-E-Cabina, Rolini! ¡Tamores! ¡Que llore la corrión! ¡Que llore la corrión! ¡Alemano a su pereza! ¡Para Proyección Latina! ¡Hoy nos acompaña! ¡Llegó mi canalito de Proyección Latina! ¡Que está gozando sabroso! ¡Mira! ¡Ahora la mochalaca! ¡Llegó la bella Rose! ¡Que está grabando! ¡Y suelta la guachalaca! ¡Estas son las cumbias bolimixeras! ¡Dale sabroso a la cumbia! ¡Ahora suelta el bajo! ¡Suelta el bajo, Rolini! ¡Estas son las cumbias bolimixeras! ¡Para toda la escena del movimiento coñete cumbia! ¡Toda la perra vida! ¡Toda la perra vida, Rolini! ¡Sabor! ¡Para Mariana y Lorena! ¡Llegaron las hermanas rapides! ¡Hola mi gente desde Plata! ¡Un saludo! ¡Se llama! ¡Viajado Jessy Per! ¡Hoy le mando un saludo para mi compadre Crec! ¡Toda mi gente prado CKTP! ¡Para sonido varios! ¡Un saludo! ¡El sol! ¡Se va! ¡Vamos a bailar! Como dice, como dice, como dice Estas son las cumbias MOLIMIXERA Señor en la acordeón Rey del Jorvi A ver Sintonizas Pasión del Barrio YouTube